Me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo que él te engañó Que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapamá, no, que yo también quiero joder Vacilar, tráete a tu amiga que yo la voy a poner a fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a seguir y vive en la joda, no está vista, pita, si está hablando en la boda Puedes pelear con uno, cuando te lo baila toda Batea pa' ti viento, siempre bota la joda No te va a ver que tuve que se te va a caer en la olla, en el cateo, la mano contra la pared Bájale para el piso, no pide permiso, si está soltera sin compromiso Está pa' la rumba y hace dinero, y yo que soy un bandodero No me gusta como tú la que no crea en el sentimiento, ni un catorce Lo que quiero es vacilar, en el mar Quiso que me romperle el cuello, lo que quiero es vacilar De la tabajo, de la tabajo sin parar Que está soltera, está de moda, por eso ya no se le amora Que está soltera, está de moda, por eso no va a cantar Que está soltera, está de moda, por eso ya no se le amora Que está soltera, está de moda Se le va a olvidar, se cantó de los embutes, y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la bingo con la bella, no te asustes No te apagas problemas, es que él no la busque Lleva la bola, y como decía Tito A ese culo el traje le queda chiquito Ya le bailan a tu puesta pa' gatito, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta, se activa nunca quieta No las mañas son violetas, el corazón no tiene a dieta Pa' que ningún cabrón se meza, se le va a en ti otra vez Pa' picho todas las llamadas y todos los test Quien no entiende que hace rato dijo next La nena está siendo más tica que el ex, eh Se le punta, punta pa' la vuelta que yo voy pa' la cara Que si no nos vemos, mami, en el A.T. Ponte por problemas, vende a alguien, déjate ver Lo que aquí empezamos, lo matamos en el motel La suerte es por ahí, estoy suelto por acá La suerte es wiki wiki, como dice ella, virazo El cuerpo, el corazón sacó pa' hacer la muerte La suerte es wiki 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 Ella es lo que quiere joder, vacilar Solito pa' romper la discólla, lo que quiere joder, vacilar La la tabajo pa' tabajo, superá Esta es soltera, esta es de moda Hacer lo que quiere y que se joda Esta es soltera, esta es de moda Ella no le va a bajar Nadie soltera está de moda, por eso ella no se enamora Nadie soltera está de moda, por eso no va a cambiar Prendiendo fuego las pistas de nuevo, DJ Alex Gracias por ver el video